En este caso comenzamos con el capítulo de lo que tiene que ver con lo que ingresa por la boca y puede generar que el cuerpo esté más sano o viva serios problemas. Hablemos de comidas y hablemos de cosas que papá, mamá, abuelo, abuela, tío, tía pueden tener en cuenta en estos días para las niñas, los niños, los jovencitos que están a punto de volver a clases y para lo que se pueden encontrar y lo que pueden hacer para mejorar lo que consumen. Comenzamos con este reportaje de Wilfredo Cancio e Yvette Lewis. A las puertas del próximo curso escolar, un estudio pediátrico de la Universidad de Texas en Austin ha lanzado una importante advertencia sobre la comida que nuestros hijos llevan a la escuela en sus loncheras. El interés de muchos padres de que sus hijos consuman en la escuela comida cocinada en el hogar puede exponerlos a un mayor riesgo de padecer enfermedades transmitidas por alimentos que son almacenados a una temperatura inadecuada según una investigación de esa sede universitaria en Austin. El estudio publicado este mes en la revista Pediatrics reveló que el 90% de los alimentos enviados en las loncheras pueden alcanzar temperaturas poco seguras antes de ser consumidas por los niños. Los especialistas recomiendan a los padres que estén conscientes de la temperatura que deben mantener los alimentos hasta ser consumidos, especialmente entre los más pequeños. La investigación halló que más del 90% de los alimentos perecederos estaban a una temperatura ambiente insegura, incluso los que tenían paquetes de hielo y solo el 2% de los alimentos analizados estaban a una temperatura considerada como segura. Las reglas establecidas por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos señalan que los alimentos fríos deben almacenarse a menos de 40 grados Fahrenheit y ninguno debe permanecer a temperatura ambiente por más de dos horas. Los investigadores señalan que las temperaturas entre 40 y 140 grados Fahrenheit son las consideradas como dentro de la zona peligrosa para conservar los alimentos. Cerca del 39% de las comidas analizadas no tenían paquetes de hielo para conservarlas y el 45% tenían solo un paquete. El reporte subiere que la adición de dos o más paquetes de hielo a los contenedores de comida de los niños podría ayudar a prevenir enfermedades transmitidas por los alimentos que son más comunes entre los menores de 5 años. Me acompaña la doctora Monserrat Rodríguez, especialista en nutrición. Un gusto tenerla aquí nuevamente. Hola, gracias. Igualmente, Pedro. La doctora en este caso además se transformó en parte de nuestro equipo de producción porque suministra varios de los elementos que aquí pueden ver en nuestra mesa y cosas que sobrevivieron a una de nuestras productoras que incluso se abalanzó cuando llegó la alimentación, ¿verdad? La hora no ayuda. La hora no ayuda. En estos momentos se golpea por comida. Estamos hablando, se dice lonchera, ¿no? El paquetito de las cosas que le preparan para el almuerzo a quienes van a la escuela o incluso lo que pueden los adolescentes comprar cuando están ya en una edad más de que no necesitan que le preparen cosas en la casa. Y a veces también la elección es, ah, una hamburguesa, una pizza, resolver por el lado de una cosa rica, pero no necesariamente buena. No, mira, una de las cosas básicas en este momento que estamos justamente a una semana de empezar las clases e incluso ante cualquier trabajo, tarea que vayamos a llevar a cabo es la planificación. Así como nosotros durante esta semana estamos buscando útiles escolares, estamos buscando la mochila del niño, estamos buscando el tipo de zapatos que van a usar, los lápices, tenemos que enfocarnos y dedicarle un tiempito a cómo vamos a resolver el problema de las meriendas escolares. Hay personas que lo resuelven o familias que lo resuelven dándole un buen desayuno al niño y luego un almuerzo en la casa cuando llega y tratar de hacer durante el momento de la escuela, snacks. Yo pienso que eso es válido y además permite que el padre controle. En otras ocasiones, como tú lo dijiste, el niño es un poquito más independiente, no le gusta estar cargando cosas, entonces la idea es instruirlo para que él pueda de pronto traerse una cosa y compensarla con alguna otra que se pueda encontrar en la escuela. Y cuando ya lo que les toca es pagar, como por ejemplo los que ya están en el primer año de universidad, que aunque son ya algunos mayores de edad todavía están como pegados de la falda, también ellos tienen que saber qué es lo que van a escoger. En todo caso, tenemos aquí algunas ideas. Es importante que el niño lo pongamos a participar, no escoger, porque obviamente él no tiene el mismo grado de orientación de los padres, pero sí que él se sienta involucrado en este proceso. Las frutas, los vegetales, que a todo el mundo se le paran los pelos cuando dicen frutas vegetales, hay que tratar de ofrecérselos acompañados de otro tipo de cosas que sean atractivas. Por ejemplo, algo como esto. Esto es una especie de almond butter, que puede ser peanut butter, cualquier mantequilla de cualquier nuez. Es muy sano, tiene calorías, pero son calorías sanas, le va a dar energía al niño, no tiene exceso de azúcar. Es mejor que la mantequilla tradicional. Que la mantequilla de leche de vaca es mejor, por supuesto. ¿Y qué pasa con la margarina? Que aunque en algunos casos tenga mucho de, vamos a decir, de artificial, pero no tiene las calorías que tiene la mantequilla normal. ¿Es una alternativa buena? Lo que dicen, I can't believe it's not butter. No, eso no, porque eso ni es eso ni es nada. Eso es puro plástico. Un producto químico. Sí, hay que buscarse unas margarinas que están producidas o están trabajadas a partir de aceites vegetales que son excelentes y que no tengan trans fat, que es lo más importante. Este tipo de cositas, por ejemplo, como los palitos de queso, de mozzarella, hay que buscarlos. Bajos en grasa, son excelentes porque aguantan mucho de lo que hablaba el documental. Trajimos ocho, sobrevivieron dos. Menos mal que me dejaron uno para ti, uno para mí. No, terminemos. Se pueden hacer unos tipos de pinchos, ¿verdad? Donde se alternen el queso, el vegetal, la fruta y de pronto un cuadrito de jamón y que ese jamón sea bajo en sodio. Eso el niño lo estimula un poco más. Acá tenemos una crema de garbanzos que vienen ya empacadas de manera individualizada, muy fácil para que el niño simplemente lo pueda abrir y se lo pueda poner de pronto a unas galletitas como esta que tenemos acá, que son galletas que obviamente no son una galleta procesada ni refinada. Son de una harina con mucha fibra, tiene semillas, no tiene muchas calorías. No pongas esa cara. Porque eso te la puedes comer con hummus o también le podemos poner el almond butter. Este tipo de cosas, como los yogures, se recomiendan que se compren o líquidos, los líquidos aguantan un poquito más la temperatura o firmes. La contextura media de pronto no es la más recomendable porque se daña muy rápido. Doctora, cuando me habla de yogur, ¿es mejor comprarlo así que ya tiene la fruta o comprar el yogur, como le dicen plain en inglés, y ponerle fruta fresca? Eso es lo mejor. Lo compras plain, le pones fruta fresca, se le puede poner un poquito de granola, como por ejemplo esta acá también. Existen de muchas marcas, lo importante es que no tenga mucho azúcar, que no tenga muchos preservativos, y le puedes poner incluso un poquito de miel. No tiene por qué saberle al niño feo. O sea, de verdad las cosas no tienen que presentarse de mala manera. Importante el agua o los líquidos, pero sobre todo el agua. Hay estudios muy serios que correlacionan el aumento de la incidencia de la obesidad infantil en niños que no toman agua, porque nosotros no tomamos agua y los niños no aprenden a tomar agua tampoco. Si el niño es duro para tomar agua, que eso es posible, entonces no utilizar jugos cargados de azúcar que lo deshidratan más. Sino más bien este tipo de cosas, como esto que está acá, que es agua de coco, que es prácticamente natural, tiene algunas... No dejaron casi nada tampoco. No dejaron casi nada tampoco. Tremendo. Bueno, pero fíjate, por lo menos comieron sano hoy. Sí, eso es Dios. Y el agua de coco, ese tipo viene combinado con algunos extractos de frutas, pero también se puede utilizar, por ejemplo, tés de bolsita, se prepara la noche anterior, luego se le pone un poco de stevia, o de agave, o de miel, o incluso de azúcar morena, si el niño no tiene ningún problema de obesidad, y eso es perfecto para tomarlo también. Estevia, para quien no estuvo el otro día cuando nos hablaba la doctora de eso, es un azúcar elaborado a partir de una planta, y que ella considera la más sana de todas las posibilidades de endulzar. De los edulcorantes sin calorías, sobre todo para aquellas personas diabéticas, o con problemas de manejo de la insulina y de la glucosa, o con alguien que quiera rebajar y no pueda comer azúcar. Muy brevemente, ¿cuál es el peor error que ve cometer a madres, a padres, cuando estamos hablando de que le damos de comer a los niños? Que los niños vayan sin desayuno a la escuela, porque se van a comer todo lo que les pongan. Que los niños piensen que las únicas opciones son el macaroni and cheese o los chicken nuggets, que son los mismos que después se comen en McDonald's y que a lo mejor son los mismos que después la mamá cansada en la noche les va a poner. Entonces, de verdad, hay que tratar de preguntarle al niño qué otras cosas hay para obligarlos un poquito, o sea, estimularlos a que miren hacia otras partes. Lo otro, que el niño vaya, cuando llegue a la casa no tenga más nada que comer, porque él sabe que no va a conseguir más nada que comer y se va a meter todo lo que pueda en el horario de la escuela. Claro. Y lo otro, por supuesto, es que el niño vaya sin absolutamente nada. Al principio cuesta, probablemente, aunque uno le ponga una buena lonchera, él va a terminar comiéndose el pedazo de pizza, pero si la comida está allí y él tiene la opción, en algún momento él la va a usar. Un placer tenerla aquí. Gracias. La doctora Monserrat Rodríguez, especialista en nutrición.